Twins Culiacán presenta y que se escuche ese sentimiento compa posesión dice más o menos así oigan y nos escuchan gritos que eres y aún sé que al verme me voy a mostrar el amor y me voy a hacer con todos los hermanos nunca se la pasa a buscar en ella y así lo siento gritaros ¡A ver se la saben! ¡Se la saben! ¡Suscríbete al canal!